Después de la polémica que se armó por la confirmación del romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva, los rumores, chismes, críticas y ataques no cesan contra la pareja más señalada del momento. TV Nota reveló que la actriz rusa había perdido su exclusividad con Televisa después de todo el show que se armó por este asunto del corazón. ¿Qué esperas? Corre por nuestro número 1155, nos quedó más hot que nunca. Fuego Mano con Lapiz Marca de Verificación No olvides sumarte a nuestra familia digital, más fotos, más videos, más polémica, más exclusivas, prueba nuestra edición súper enriquecida. Para evitar mayores inconvenientes, durante la emisión del programa Suelta la Sopa, el galán mexicano escribió un mensaje. El mensaje directo a la producción de Telemundo en el que defendía a Irina Baeva y señalaba que toda esa información es falsa y que sólo busca desprestigiar a su pareja. El director del programa de espectáculos, Juan Manuel Cortés, detalló letra por letra el mensaje de Gabriel Soto para todos aquellos que han tomado esta información como referencia. Irina sí tiene exclusividad, no en la cantidad que manejó la revista, pero es de las consentidas de Televisa. El protagonista de exitosas telenovelas como Mi marido tiene más familia negó que su pareja haya perdido su contrato de exclusividad y afirmó que su estancia en la nueva producción de Televisa es permanente. Los productores y directores de la serie, El Último Dragón, jamás le han dicho nada de que pueda perder la exclusividad. La hermosa Irina Baeva es parte de la nueva apuesta de Televisa. El Último Dragón, serie de ciencia ficción protagonizada por Sebastián Rulli y Renata Notni. Gracias por acompañarnos a Irina Baeva, Juan Wyatt, Gabriel Sotomex, heart. Feliz y demasiado entusiasmada de poder darle vida a este nuevo personaje asumiendo el reto. Estamos preparando un gran proyecto. Con información de Telemundo, TV Notas y People en Español fotos de Instagram y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Con Instagram. Con información de Telemundo, TV Nota y People en Español fotos de Instagram. Comentarios Powered by Facebook Comments. Bonapios Powered by Instagram. Comentarios Powered by Facebook Comments. Obentarios romantic除 hoed másкая Comentarios Powered. ¡Gracias!